Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes, amigos de YouTube? Bueno, hoy, en esta tarde otoñal, y la vemos espléndida, nos hemos dedicado nuevamente a nuestra huerta, preparando, por supuesto, todo lo que es bancales y campas de tierra y todo lo que estamos preparando para la siembra, ¿no? Para lo que se viene. Tenemos pensado sembrar arvejas en este sector, rabanitos y lechugas también, y del otro lado garbanzos, y bueno, ya se verá qué es lo que nos viene. Hemos preparado también la malla para tener el lugar ideal, que queda tan bonito, ¿no? Tipo esas glorietas, ¿no? Verdes para el verano. Pero bueno, mientras tanto, estamos en otoño, y en este sector del mundo, en cuarentena, y bueno, no nos queda otra que lo mejor dedicarnos a la tierra. Y para eso hoy elegimos aromáticas, aparte de, bueno, de adornar y de perfumar nuestra huerta, son, tienen muchísimas propiedades que yo se las voy a ir contando y vamos a ir por parte. Por ejemplo, acá tenemos incienso, que ahora vamos a ir hablando un poquito del incienso, tenemos lavanda, y también tenemos, que no es aromática, pero bueno, nos vamos a acompañar muy bien, el ají vinagreta. Y ahora comenzamos entonces con el traspaso. En este caso, nosotros están viendo que compramos directamente las plantitas, podríamos haber hecho de germinación, pero bueno, lleva mucho más tiempo, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a hacer ahora es trasplantar este incienso, que, bueno, está bastante agarradito, ¿eh? No podemos saberlo con la maceta, pero, a ver, estas son cosas que pasan. Ahora sí, ahí estamos, ahí estamos. Hay que tratar de mantener el nivel de la planta, ¿eh? Hasta donde llegamos, ¿eh? Hasta ahí, hasta su superficie, que no quede demasiado baja. Después le vamos a poner un poquito más de tierrita, pero allí está, ¿eh? Además de tener un riquísimo perfume en incienso, es una planta que se utiliza mucho para repeler plagas. Pero también se utiliza por el tema energético, ¿no? Aquellos que creen en el tema de las malas ondas es muy bueno contra todo. Y bueno, también podemos decir que alcanza una altura de 50, 60 centímetros. Se puede directamente tener también el maceta. Bueno, como ya hemos hablado recién, hemos terminado de dejar nuestro incienso. Ahora vamos a continuar con la lavanda. Después le damos un riego a todo, ¿eh? Así que, bueno, la lavanda lo mismo. Es una aromática excelente para tener, por su aroma, riquísimo. Cuando se calienta con el sol, despide un aroma que es una especie de aceite esencial, riquísimo, riquísimo. Pero además puede servir para repeler, por ejemplo, la polilla. Así que es un dato importante para aquellos que sufran la compañía de la polilla seguido en algunos lugares. Y de paso, bueno, nos ayuda también a ahuyentar plagas. Tiene una altura de 50, 60 centímetros. Logra tener forma de arbusto. Bueno, y su riego es escaso. No hay que regarla demasiado. No le gusta mucho la humedad. Y llegamos al último de los plantines que tenemos. En este caso, un ají picante. Además de dar un color precioso a este sector, a este macetero. Bueno, acompaña perfectamente bien porque el riego tampoco es abundante. Es un riego tranquilo. Y bueno, lo vamos a tener. Ya hemos preparado el pocito. Este me resultó más fácil para sacarlo. Vamos a plantarlo a la misma altura. Tratemos de que estén todos parejos, iguales. Si es posible. Presionamos muy poquitito. Bueno, este ají es muy utilizado para condimentar, ¿no? Porque la verdad que tiene un sabor bastante importante, ¿no? Es picantito. Ahora sí, bueno, vamos a estrenar nuestra pequeña jardinera. Y le vamos a dar agüita, por ser la primera vez bastante, como para que tome toda la maceta, ¿no? Porque la maceta es profunda. Bien. Así. Sin encharcar, pero generosamente le damos el agua. Y seguimos con las especias. Bueno, esto que están viendo acá no es un yuyo. Esto es una menta. Pero la verdad que la hemos rescatado del fondo, donde ahí sí que era yuyal, maleza, así de todo. Y bueno, vamos a ver si la podemos hacer que sobreviva, ¿no? Que le sacamos sus ramas secas, porque lo seco ya no nos sirve más y hay que sacarlo, ¿eh? Vamos a tratar de liberarlo de todo lo que es ramas sin nada, porque lo que hace es debilitar a la planta. En realidad, si la dejás, porque no va a resucitar lo que está muerto. Y bueno, acá vemos algunas medio secas, pero a su vez vemos otros hijos por ahí. Así que esta sí la vamos a dejar. Esta también la vamos a sacar. Aquí vemos otra raíz. Esa no la vamos a cortar, porque la vemos es una raíz. Eso lo vamos a llevar. Y así vamos a ver si podemos hacer que resucite esta plantita. Bueno, vamos a ver si podemos hacer que sobreviva esta menta, que es tan importante. La vamos a poner junto con otras especias que ahora vamos a contarles. La menta, además de servir como condimento y de usarla mucho en el mate, muchas veces le ponemos una hojita. También, les digo, sirve para preparar comidas como el quepe, por ejemplo. Una comida árabe que le utilizan mucha menta, ¿no? Y algunos tés también, infusiones, que se pueden usar de manera curativa. También como para los resfriados y temas de pulmones y bronquios. Así que, bueno, vamos a ver. Ahí la dejamos a nuestra mentita. No la vamos a presionar demasiado. Y ya esperemos que la próxima vez que se la muestre, la puedan ver en mejor estado. Pobrecita. Ahora vamos con el tomillo. Miren qué belleza. Un perfume que te da hambre. Te querés comer todo, ¿no? Porque realmente es para preparar estofados, riquísimos estofados, entre otras cosas también que se puede usar para condimentos. También se hacen infusiones. Es muy usado para el tema digestivo. Y, bueno, lo que sí, no necesita mucha agua. Resiste al frío. Todo lo que estamos viendo, todos resisten a los grandes fríos y por eso lo podemos poner en exterior. Ahora sí, lo vamos a trasplantar. Acá tenemos uno pequeñito que va a quedar. Lo vamos a quitar porque lo vamos a poner arriba. Así lo podemos también transformar en otra hermosísima plantita. Bueno, ahora vamos a ponerle un poquito más de tierrita. Le vamos a agregar un poco de tierrita. Vamos a completar un poquito esta maceta que tenía poco. Está un poquito escasa y no queremos tampoco que quede demasiado baja. Vamos a completar. Un poquito más de tierra. Así. Bueno, y ya ha quedado lista. Esta hermosa planta de tomillo. Bueno, es el turno del romero. El romero. Hermosísimo también, ¿eh? Bueno, vamos a proceder entonces a tratar de trasplantarlo con su tierra. Ese es un dato que no les dije, pero es importante. Yo creo que ya lo deben saber. Pero por las dudas les cuento a algún novato. Que siempre hay que mantener la tierra con la que vienen. O para que no sea demasiado estresante el traspaso de la plantita de una maceta a un macetero más grande, ¿no? Lo mismo si la van a pasar a tierra directamente, también. Presionamos, pero poco, no demasiado. Bueno, el romero es buenísimo para la artritis. Es una de las grandes facultades que tiene esta planta, ¿no? Además que se usa también para cocina, ¿no? Para condimentar. Se utiliza mucho para el tema del cuero cabelludo, para el cabello, para mejoramiento del cabello. Contiene demasiadas sustancias buenas, humectantes. Entonces eso hace que el cabello se regenere. Y bueno, por último ya, vamos a seguir con lo que nos queda, ¿no? Todavía otro macetero más para completar con otras plantitas aromáticas. Acá estamos con nuestro amigo Ciro, que a él le encanta todo esto. Espero que no escarbe sus huesitos y entierre sus huesitos en mis plantas. Bueno, acá estamos con la salvia. Miren qué belleza, ¿eh? Hermosísima. Y se pueden hacer infusiones, es buenísima para la memoria. Tienen un tamaño también entre 50 y 60 centímetros, es un tipo arbusto. Así que nos viene bárbaro. Orégano. El orégano también alcanza un tamaño arbustivo. Es buenísimo para condimentar, por supuesto, para las comidas. Es muy necesario y aparte tiene un perfume bárbaro. Y también se pueden hacer infusiones digestivas, para el tema digestivo. Y aquí tenemos el boldo, este es por excelencia para los temas digestivos, entre otras propiedades que tienen. Todos reciben una cantidad de agua moderada y soportan el frío. Así que ahora nos vamos a regar. Estaba acomodando un poquito el tema de la riega de tierra. Vamos a regar un poquito más a las otras también. Le vamos a dar un riego en este momento. Y vamos a seguir con las demás que nos faltan. Bueno, aquí estamos ya llegando al final. Este es nuestro cuarto macetero. Volvemos con un ají picante. También le dicen ají chile. En este caso tenemos el cedrón. Además de tener un perfume riquísimo, es muy bueno para combatir la fiebre, para bajar la fiebre. Y por otro lado, para dolores estomacales también se utiliza mucho. Y bueno, la plantita infaltable, es una plantita de albahaca, que siempre hay que tener, además de ser una muy buena especie. También la podemos utilizar en distintas comidas, por ejemplo, en pesto. Y para hacer pizzas, para terminar dándole el toquecito final a las pizzas. Y bueno, para un montón de otras comidas también. Bueno, ahí nos faltaba el riego. Es muy importante a la tardecita darles agua a nuestras plantitas. Y bueno, espero que les haya servido las indicaciones, algún consejo que les hayamos dado hoy de nuestras especias o nuestras plantitas aromáticas, tan bienvenidas en todo jardín. Espero que, si les gustó, den un me gusta. Y bueno, se puedan suscribir a mi canal, la Turca Moscardi. Y seguimos en contacto. Gracias.